Le gustan los parties, solo clandestinos Su plan es volarse, no importa el destino Lo enrola y lo prende Suelta el humo en todos lados, hasta en el VIP Nadie se sorprende Porque parece que es dueña y la que manda ahí Hoy se quitó la máscara Puso el modo avión, se vio en el salón Y desde que apagó la lámpara Nadie más la vio, solo se dejó Ver el rostro en alguna cámara Ella salió sola, pero sabe que la noche es larga Por las mañanas se olvida, pero le llama a su amiga Y la hace recordarla Obvio que yo la recuerdo Su cuerpo ardía a 30 grados y afuera estaba lloviendo Parece que sincroniza su cintura con el viento La máscara se quitó mientras se desvestía En la cama nos juntamos como un tren a las vías Desde que nos rozamos la cosa no se enfría Por mi mente no pasó que en cuatro la pondría Y se le olvida Que de besos tenemos un pacto No me tiene ni en sus contactos Pero mando un emoji y la vi y le comparto Entra pa' mí y casi se le van los datos Si ella supiera que lo hacemos a su manera Dios mío bendito, ella se denme lo que quiera Porque se quitó la máscara Puso el modo avión Se vio en el salón Y desde que apagó la lámpara Nadie más la vio Solo se dejó ver el rostro en alguna cámara Ella salió sola pero sabe que la noche es larga Por las mañanas se olvida Pero le llama a su amiga y la hace recordarla Con esa cara de bebé que transporta Se le nota de lejos que casi na' le importa Sabe que la noche es larga y que la vida es muy corta Camina segura como si tuviera escolta Está bailando con amigas y parces Si un día se siente solo usa los hombres de parche Se formó el corillo Están todos esperando a que se agache y se agache Y todos están mudos como la H está Segura de sí misma y se le nota en la cara que todo cambió Y mañana cuando despierte pondrá la de yankee Y a lo que pasó, pasó Ahora vive esquivando el sol Solo quiere vivir de noche y luego no acordarse Tiene a sus novios bloqueados Sus recuerdos olvidados Lejos de la cama no quiere amarrarse Le gustan los parties Solo clandestinos Su plan es volarse No importa el destino Lo enrola y lo prende Suelta luma en todos lados hasta en el VIP Nadie se sorprende Porque parece que es dueña y la que manda Hoy se quitó la máscara Puso el modo avión Se vio en el salón Y desde que apagó la lámpara Nadie más la vio Solo se dejó ver el rostro en alguna cámara Ella salió sola Pero sabe que la noche es larga Por las mañanas se olvida Pero le llama a su amiga Y la hace recordarla Por las mañanas se olvida Y la que manda a su madre Y la que manda a su madre Gracias.